Seguimos con el culebrón interestelar. Acá se lee. Acordate, leedas de sentir. Hola, mi nombre es Marina y te doy la bienvenida a mi canal donde hacemos reseñas sobre libros, cómics y cualquier cosa que esté leyendo. Y hoy te traigo de qué voy a hablar de Saga Vol. 7. Bueno, por lo pronto estoy muy contenta porque al día de la fecha habían terminado en el 9, 6 años después, fast forward, 6 años, acaba de salir, o está por salir, el 10. Así que siento que no estoy tan lejos en la historia. Estamos enganchados con la historia. Y sí, este es un culebrón. Ahora queremos mi final feliz, esperemos. Pero vamos a ver un poco de qué nos vamos a encontrar acá. A mí me gustó, lo disfruté. ¿Por qué? Porque veníamos de un volumen anterior donde había muchas líneas de historias dando vueltas. En este caso están como mucho más concentradas. Tenemos todo un dramón en el planeta donde está Alina y Marco y la familia y el planeta se tiene que ir, el planeta está por explotar. El príncipe robot que flashea cualquiera, genial. Bueno, todo un tema de ahí. Bastante intenso, bastante intenso emocionalmente y conflictivamente lo que ocurre. Y también tenemos el regreso. ¿De quién va a ser? De uno de mis personajes preferidos en la vida que es The Will. ¿Qué? The Will ya está. O sea, The Will estoy... The Will soy yo. The Will ya está. O sea, está fuera. Está fuera. El sistema está despedido. Está tratando de ver de qué la va a jugar. O sea, lo que se está creo que jugando en ese caso es la identidad de él, en el cual él era como el cazarrecompensas y ahora ya no tiene ni siquiera ese título, ¿de qué la va? Y ni siquiera tiene a la pantera, gato, que le dice la verdad. Conclusión, en eso estamos, digamos. Hay grandes, o sea, hay pocos líneas, pero en esas líneas, en esos lugares donde estamos, están pasando de todo. Hay gente que no pasa al siguiente volumen, debo decirles. Así que pusieron la carne al asador. Empezaron a mover y empezaron al mejor estilo que mostró. Vamos a empezar a volar, gente. Y nada, estamos atentis. Atentis a ver qué pasa en el siguiente volumen, que lo tengo que comprar por Book Depository. Pero mientras tanto, seguiremos siendo altos fans de saga. ¿Cómo vas vos? Contame qué te parece. Yo no sé si voy a leer Why The Last Man. Ayer en el vivo hablamos de que no es la misma... Ella tiene cosas, o sea, porque además de la historia tenemos que decir que es ella. Es ella haciendo esta magia bellísima. Lo que me dijeron es que Why The Last Man no dibuja Fiona Staple. Así que no sé, no sé si lo voy a leer. Creo que solo voy a leer saga y terminará cuando termine. Bueno, como siempre, cuéntenme, porque lo divertido pasa acá abajo. Muchísimas gracias y nos vemos en el próximo video. ¡Hasta luego!